¿Te apasiona la moda y la comunicación visual? ¿Quieres generar soluciones a través del diseño y la arquitectura? ¿Eres creativo y busca nuevos retos artísticos? En una autónoma, los profesionales de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño Creamos desde una perspectiva humanista Que contribuye al desarrollo social Crea desde lo humano Y transforma al mundo en la Universidad Autónoma del Caribe